El mes de febrero puede ser un mes declarado de luto para los venezolanos casi desde el mismo primer día en el que arranca. Y este febrero tiene el este febrero del 2024 tiene la particularidad de ser no solamente otro febrero, sino un febrero bisiesto. En tal sentido, podría uno revisar todas las veces que nos ha tocado un febrero bisiesto y nos ha tocado una tragedia en ese preciso año. Sin embargo, sin ánimo de revisar las tragedias o de llamar a las tragedias, sino revisando las que nos han ocurrido. Debemos decir que un 2 de febrero del año 94 juró la presidencia Rafael Caldera. Debemos decir que un 2 de febrero del año 89 juró la presidencia Carlos Andrés Pérez. Debemos decir que un 2 de febrero del año 84 juró la presidencia Jaime Lucinche. Que un 2 de febrero del año 99 juró la presidencia Hugo Chávez. Que un 4 de febrero Hugo Chávez decidió encabezar un golpe de Estado contra la democracia y que un 27 de febrero la sociedad venezolana decidió lanzarse por el camino de la violencia real en contra de la propiedad. Cosa que inclusive luego de todos los años que han pasado, no se hace el análisis de qué fue el 27 de febrero del 89. Que si fue un sacudón, que si fue una explosión social, que si fue el Caracaso. Pero qué fue lo que salieron a las calles a reventar los vidrios de la de los comercios en Venezuela que reivindicaban. Eran socialistas o eran extremadamente capitalistas y no tenían el dinero para hacerlo. Esas son discusiones y los venezolanos que llamaron a las calles el 2 de febrero del 2014 en el famoso movimiento de la salida. Cómo pueden ser evaluados el día de hoy, 10 años después, tomando en cuenta que ha pasado una década y si bien 20 años no son nada que sentir la mirada. 10 años deberían poderse evaluar, sobre todo cuando los que deben evaluarse a la luz de lo que hicieron en el 2014. En el 2024 tienen 10 años que mostrar. Porque ya además en el 2014 tenían 10 años que mostrar también. Es difícil hacer balance para los venezolanos. Qué tan difícil puede ser? De eso vamos a hablar en esta ñapa de hoy. Fecha especial 4 de febrero del año 2024. Fuera de orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plumería Informativa. Criminología y Criminalística Política y cuando llega febrero hay que sacar los manuales de criminología, amigos, porque en febrero se desata la criminalidad en Venezuela. Históricamente ha sido así. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla y además un honor saber que tenemos el privilegio de contar con esta comunidad de patrocinantes directos. Que a través de su suscripción paga en nuestra cuenta, en la plataforma Patreon financian este programa y todos los contenidos de este canal con apenas con el monto equivalente a un café al mes. Puedes disfrutar de una gran cantidad de beneficios y siendo el principal de ellos el ayudarnos a seguir al aire y ayudarnos además que este programa siga llegando gratuitamente a quienes no lo pueden pagar. Evidentemente en las plataformas gratuitas como Facebook, por ejemplo, donde muchísima gente también haciéndonos crecer. Gracias a quienes le dan me gusta a nuestra página en Facebook y nos permiten además seguir allí con el debate. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para saber cuándo estamos en vivo o en estreno. Y por supuesto, como todos los días, te saluda Daniel Arafarías, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándote hoy cuando estamos a 4 de febrero y cuando estamos en febrero de 2024, cuando acabamos de cumplir 25 años, de Chavismo en el poder, cuando acabamos de cumplir 35, 30 años de la llegada de Caldera al poder, cuando acabamos de cumplir 35 años de la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder y cuando acabamos de cumplir 32 años del golpe de Estado, estamos cumpliendo hoy del golpe de Estado de Hugo Chávez contra la democracia en el año 92, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Neomar Hernández, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniel, qué arranque de mes, qué manera, qué ímpetu y qué incertidumbre, porque febrero, como lo dijiste en la introducción, es el mes del chavismo. En febrero pasan cositas, como dicen ahora por ahí también. En febrero ha ocurrido mucho en la historia reciente de Venezuela. Febrero, a pesar de ser el mes más corto del año, es el mes más intenso, siempre está demostrado. Entonces, por una parte es un mes como para reflexionar, pero es un mes para estar a la expectativa porque siempre pasa algo. Y ahora más, permíteme aventurar una hipótesis, en donde, bueno, el chavismo ha montado todo este manto circense de la nueva elección y donde se ha puesto en vilo nuevamente a quienes atienden a este tema, que no son todos los venezolanos tampoco, sobre el tema de la fecha, ¿no? Entonces, cuidado y ya se dé el anuncio este mes y, bueno, ya con las condiciones sabidas y bien sabidas por todo el mundo, con el tema de los candidatos, con el tema de las condiciones, con el tema de la negociación internacional, pues ya se termina de sellar lo que es para mí, a mi modo de ver, la reedición del año 2018 y la movida que hizo Nicolás Maduro para quedarse en el poder. Ahora ya no está Henry Falcón, pero habrá unos falcones de turno, ¿no? Siempre hay. O falconas. ¿Quién sabe? Bueno, fíjate que esta semana se celebran distintas fechas y es un febrero, el febrero en Venezuela, es un mes tan trágico que todo el mundo tiene una tragedia distinta que conmemorar. Conmemoran tragedias comerciantes que vieron sus negocios en el piso por la ira de una gente que igual en aquel momento, yo te lo digo como alguien que lo vivió, ¿no? Yo puedo hablar de lo que vi como niño por la ventana. De hecho, probablemente en algún momento tendré que escribirlo. Lo que yo viví como niño a través de la ventana viendo los saqueos del 89. Yo tenía ocho años. Y yo recuerdo lo que decía mi mamá, yo tenía un tío que tenía un negocio y estaba cerca de la casa y él había tenido que cerrar el negocio y se había tenido que venir para la casa. Y entonces él tenía que irse para Macuto donde nosotros estábamos y no había manera y entonces estaba en la casa atrapado y la vecina estaba preocupada porque había un vecino que era dueño del supermercado y éramos amigos y la vecina entonces era amiga del señor y entonces desesperada porque le estaban saqueando el negocio a un vecino. Entonces yo recuerdo cómo se repetía, niño madre, se repetía una frase que era, pero ¿quién es esa gente que está saqueando? Los venezolanos. ¿Quién es esa gente que está saqueando? ¿Y por qué se está saqueando? Y luego yo recuerdo que uno asomarse a ver, a ver si tú identificabas a alguien. De Omar, te estoy hablando en serio, uno a ver, ¿pero quiénes son esos? Y la pregunta es, ¿lograste identificar a alguien o lograron identificar a alguien conocido? Mira, yo recuerdo cuando estaban saqueando un supermercado y yo logré ver a la primera persona que reconocí, que era un muchacho para ese entonces menor de edad, que vivía en el mismo bloque que yo y yo le digo, mira fulanito, mi mamá, ¿dónde? Allá, mira, lo va corriendo con un litro de aceite, una vaina de esa, una estupidez. Fíjate que es el mismo tema que hablábamos en el finde, enfocado en otra situación, en otro tiempo histórico, en el finde yo te hablaba era de tratar de buscar la explicación a la represión con los presos políticos y siempre es la otredad, siempre es el agente extraño, no como el grupo que, por cierto, saludo, siempre es, siempre es el, a veces incluso es el extranjero, siempre es el que no es venezolano porque así no somos los venezolanos. Pues le tengo malas noticias, los venezolanos también tenemos bajas pasiones y hemos tenido momentos infames en la historia. No solamente eso, Neomar, sino que los historiadores. Y lo mismo del saqueo, ¿esos quiénes son? Tú me dices la pregunta, ¿esos quiénes son? Esos son venezolanos de carne y hueso como nosotros. Claro, y entonces, bueno, ¿y esa gente quién es? Y después, ya ha pasado un buen rato de los saqueos, vino la otra oleada, que era la oleada del, coño, pero van a saquear tu vaina y yo. Y entonces, la segunda oleada de los saqueos era de la gente que fue, bueno, porque si todo el mundo está saqueando, yo también déjame llevarme una vaina, porque entonces yo me voy a quedar sin nada. Eso se llama la noción del país como botín, que es la misma noción que aparece siempre en la frase de que uno no puede ser pendejo. Y yo recuerdo, claro, porque bueno, pero si todo el mundo va a saquear, ay no, yo me voy a quedar sin nada. Y yo recuerdo como una persona que llegó a mi casa de la familia y que llegó con una bolsita. Y entonces, mira, que conchale, que nosotros saqueamos la cosa. Y yo digo, oye, porque hay que aprovecharlo. Y yo digo, oye, para que no te quedes sin nada. Porque sabían que mi mamá no andaba en esa. Y yo recuerdo el gesto de mi mamá diciendo, o sea, tú me estás hablando en serio. O sea, yo no quiero eso. Yo no quiero nada saqueado. Y recuerdo, Neomar, también, nunca olvidaré a mi maestra de primer grado, la maestra Isabel Tenso. Ya yo estaba en tercer grado. Y yo recuerdo todo lo que hubo. Y yo siento, Neomar, que si algún muchacho de ciencias políticas, estudiante de ciencias políticas, estudios liberales, comunicación social, quisiera hacer una buena investigación sobre la cultura política venezolana, le quedaría muy bien hacer una revisión de dos figuras magnificadas utilizadas para la promoción de nuevos valores y de cosas por lo que se había visto después del 27 de febrero. Y son Marta Rodríguez Miranda con su campaña de qué fácil es ser un buen ciudadano que viene siendo, por supuesto, una campaña heredada de lo que hizo en su momento Renio Tolina, que ya era un visionario. Es como de, eso es lo que llaman de cultura cívica. Es cultura cívica. Y la otra persona, menos conocida, pero también importante, Carmen Julia Álvarez. Carmen Julia Álvarez fue la imagen de una campaña institucional que decía ahora Venezuela es otra. Donde te llamaban a aprovechar los recursos de forma efectiva, a no ser dispendioso, a entender otra vez aquello que te decían las abuelas que hay que arroparse donde llega la cobija. Pero claro, yo recuerdo esa frase y yo nunca la entendía de niño. O sea, decían mucho, lo decían los mayores. Ahora Venezuela es otra. No, pero es que ahora Venezuela es otra. Claro, Venezuela es otra porque hubo un tiempo mejor que ya no existe. Claro, pero llamándote, pero era un llamado a la austeridad, a la comprensión de que habíamos perdido nuestro carácter austero. Por eso es, Neomar, que yo le reclamo mucho a los que desde la ignorancia de la historia, la incomprensión de la historia o la desesperación por la historia que les toca vivir. Completamente entendido, sobre todo a muchachos jóvenes. Por ahí hay uno que siempre me escribe. le voy a mandar un saludo. Vamos a chequear su sintonía. Le voy a mandar un saludo al joven Luis Noguera que siempre me escribe y él se dice perejimenista. Un muchacho joven, venezolano, y siempre me escribe por ahí mandándome memes de cosas. De prejimen. Para sacarme la piedra, sí. Sí, sí, sí. Sabiendo cuál es mi posición. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que uno de los grandes argumentos para la defensa popular no académica de Pérez Jiménez, lo que dice el abuelo, no es que cuando Pérez Jiménez se podía dormir con la puerta abierta. Con la puerta abierta. Y la respuesta allí es si es verdad y cuando Betancur también y cuando Leóni también y cuando Caldera también. y te podría decir alguien dependiendo del sitio donde está. No, no, no. Y cuando Chávez también porque hay sitios de Venezuela como por ejemplo y lo van a saber los habitantes de Puerto Santo en Puerto Santo. Yo no sé si ahorita yo creo que ya eso pasó de moda pero en Puerto Santo hasta no hace mucho la cultura era que tú no cerrabas la puerta que cuando tú ibas para la casa de alguien tú tocabas y abrías porque la puerta estaba abierta y eso se conocía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cultura de la austeridad y la cultura del orden existía más allá de quien estuviera en la presidencia. Usted no se metía con lo ajeno. Usted no era ladrón. Usted no saqueaba. O sea, eso era malo. Y yo recuerdo cuando mi maestra llegó en el 4 de febrero. Cuando mi maestra llega después del 23 de febrero cuando volvemos a la clase y ella le dice a otras maestras entre ellas a mi maestra Norelli de Guzmán que estaba en mi tercer grado y ella le dice ella dice chica, qué horror esto que se ha vivido. Qué horror este vandalismo. Porque la 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 ciudadanía decente vio eso como un gran vandalismo. No como una expresión de nada. Pero ahora te pregunto yo a ti la la tragedia de mi generación fue el 27 de febrero del 89. La tragedia yo creo que tú eras muy niño para la tragedia del 4 de febrero. Tengo el cuento que yo obviamente por no tener uso de razón no recuerdo de los dos episodios. Estamos listos para hacer una o para cumplir una de nuestras metas del año 2024 que es viajar más y uno de los destinos que tenemos seleccionados es Escocia y hablemos de Escocia en castellano nos está ayudando a preparar en efecto esa meta. Queremos viajar a Escocia, queremos viajar más en el 2024 de Escocia uno de nuestros destinos y que nos cuenten todas las maravillas de esa bella tierra en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia para viajar divertirte y también aprender las maravillas de esa tierra. El que viaja quiere de alguna manera aprender porque al llegar a un país y ver todo lo que allí existe te nutres mucho más de la diversión también del aprendizaje que te lo enseñen en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia en tu idioma y otra de las metas que tenemos en este 2024 es leer más. Hay que leer porque el que no lee perpetúa la desgracia. La vida es el mismo infierno es la novela que nos ha puesto a la disposición de nuestra meta de leer más en el 2024 nuestra amiga Carelis Bustos. Carelis Bustos ha escrito esta maravillosa novela La vida es el mismo infierno que te permite entrar en un universo en el que como en una montaña rusa entras empiezas a vivir grandes emociones sientes que te quieres bajar pero no te quieres viajar y terminas gritando La vida La vida es el mismo infierno La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos a la venta a nivel mundial en Amazon. Tu asesor Gustavo ayer nos hizo el honor de conversar a través de una transmisión en vivo que hicimos en nuestra cuenta en Instagram donde hablamos de la vinculación que hay entre el tema de los el pago de los impuestos que están en temporada de pago de impuestos en Estados Unidos en este momento y los pagos por póliza de seguros o por beneficios relacionados Esa maravillosa explicación nos dio tu asesor Gustavo vayan a nuestra cuenta en Instagram que allí está esa explicación y recuerda que la mejor póliza de seguros en Estados Unidos es la que compraste ayer la segunda mejor la que compraste hoy mañana demasiado tarde habla con tu asesor Gustavo para que no te agarre la gripe sin pañuelo y en el caso de los Estados Unidos en esta temporada en esta temporada de pago de impuestos no te vuelvas loco que ya vienen los taxes que yo no sé cómo pagar los impuestos que tengo que hacer AMBS Servicios Jorge Rojas y su equipo te ayuda a todo lo que tiene que ver con el pago de tus impuestos llámalo ya para que no te tenga dolores de cabeza el pago de tus impuestos de forma ordenada las finanzas familiares las finanzas personales o las finanzas de tus empresas de tus empresas el pago de los impuestos de tu empresa o tu negocio en los Estados Unidos todo eso en la mano de los profesionales AMBS Servicios Jorge Rojas y su equipo no te vuelvas loco por los taxes para eso está la gente de AMBS bueno amigos la carta cifrada de esta semana ya está publicada para todos aquellos que quieren saber no se va a publicar antes que termine el día está publicada para lo que nos están viendo en diferido la carta cifrada de los lunes la carta cifrada de los viernes te permite entender lo que nos va llegando a nuestra mesa de relación y por supuesto con ella hacemos un acercamiento a las cosas que están ocurriendo estas barbaridades que están pasando allí en el transcámara ¿por qué huele a adelanto de elecciones? ¿cuáles son las razones para que pueda haber un adelanto de elecciones y cuál es la hipótesis que se maneja? de eso hemos hablado en la carta cifrada de esta semana suscríbete a nuestra cuenta en Patreon Patreon.com barra de la AF y en el plan full tendrás acceso a nuestra carta cifrada de los lunes a nuestra carta cifrada de los viernes y por supuesto nos ayudarás a seguir adelante en todos nuestros contenidos la carta cifrada de los lunes carta cifrada de los viernes contenido exclusivo para nuestros suscriptores del plan full bien el 27 de febrero que yo tenía apenas no llegaba al año yo soy del 5 de abril del año 88 y esto fue en el año 89 mi mamá cuenta que yo me he ahogado con una pastina la pasta chiquitica esa no sé qué me ahogué me tapé no podía respirar y ya me estaba poniendo morado ya me estaba poniendo morado mi papá no encontraba que hacer mi papá que es más o menos como yo con el asunto de los niños que nunca le ha ido bien o sea el tema de los niños mi mamá no encontraba que hacer y estaba el toque de queda el toque de queda ya había pasado el 27 esto va a haber sido el 28 y mi mamá salió mi mamá dice que desde ahí de la casa se veía en la redoma de San Bernardino se veía se veía la guardia desplegada en toda la redoma y no podía pasar no había carro salieron y los dejaron pasar le dijo mira este niño se está y nos fuimos no sé qué me destaparon mira que dice que está horrible me llevaron yo no sé para la clínica yo no recuerdo cuál de por ahí que hay tanta clínica y el 4 de febrero no tanto yo no recuerdo pero si el 27 de noviembre del año 92 el 27 de noviembre y yo esto lo he contado ya esta es la enésima vez que lo cuento a mí jamás se me va a olvidar fíjate lo que como impactan ciertas cosas en la vida de las personas el sonido aquellos aviones rompiendo la barrera del sonido o sea eso yo hoy yo te lo puedo retratar vividamente o sea yo no sabía que estaba pasando un niño de 4 años a la época no puede saber de cuestiones políticas ni puede saber ni siquiera no de cuestiones políticas sino que hay una situación de violencia en la calle no lo puede saber lo que sí te puedo decir es que yo hoy me acuerdo como si fuese ayer esos aviones pasando y tú no los veías tú veías yo llegué a ver yo creo que yo llegué a ver la estela o llegué a ver al final pero era una vaina chamo y yo me imagino lo que ve sea la guerra o sea mi experiencia más cercana con la guerra es esa y la guerra del golfo por televisión en visión nocturna cuando la guerra del golfo se dice que creo que es la primera guerra televisada realmente toda la guerra o sea es la guerra que se se le hizo el mayor despliegue a través de la serie en vivo la primera guerra transmitida en vivo y directo transmitida en vivo desde el punto de vista del gran despliegue y tal yo recuerdo eso y recuerdo los aviones o sea para mí eso marcó un antes y un después y yo en ese sentido Daniel hablábamos en el fin de también de esto de la crisis bueno creo que fue en el yo no sé si fue en el fin de o en el confesionario tienen que ver el confesionario que está buenísimo también yo soy hijo de la crisis Daniel yo nací el año en que un señor llamado Carlos Andrés Pérez quizá el líder político más importante que ha tenido Venezuela en el último tramo del siglo XX volvía a la presidencia y se creaba toda una ilusión de que Venezuela iba a mejorar porque ya Venezuela se había ido al demonio en ese momento y yo desde que nací fue mi mamá mi mamá lo cuenta siempre esto del hijo de la crisis la inminencia de que se va a acabar todo la escasez y mi mamá va llenando siempre calcula ella siempre cuenta el número exacto de kilos de leche que tenía metido debajo de la cama yo no recuerdo pero eran más de 20 27 kilos esa cultura de digámoslo así no es el término ni suena bonito pero del acaparamiento doméstico porque viene viene una vaina compra latas de atún guardapasta o sea es la inminencia siempre de la crisis es un país que va a salir de los momentos de supuesta normalidad que ha tenido 30 años antes y va a entrar en una dinámica turbulenta donde tú no sabes qué va a pasar mañana ese es el país que yo he vivido no desde el chavismo desde antes del chavismo gobierno de caldera que transmitía una parsimonia y todo lo demás a lo que sea pero el gobierno de la caldera fue el gobierno de la crisis bueno la gran crisis bancaria es caldera entonces el tema de que el dólar claro yo no vengo de una familia acomodada que tuviese grandes propiedades ni inversiones ni nada entonces el dólar no se mencionaba pero el dólar estaba allí el tema de que había que comprar dólares bueno se mencionaba lo que pasa es que mi familia no tenía para comprar dólares o sea es la verdad no estaban en eso tenían por ahí en una gaveta yo siempre me acuerdo mi papá tenía 300 dólares guardados te estoy hablando de los años 90 y esa vaina desapareció y tal no sé qué nunca tuvimos cuentas en el exterior ni nada porque no éramos una familia de clase media baja de decirlo así de alguna manera o sea este entonces siempre siempre la crisis y luego el peo de Chávez que ha sido como vivir en la crisis con esteroide el chavismo 25 años lo hablamos en el fin yo soy auténtico inaugurador de la era de la crisis en Venezuela o sea yo soy el hijo de la crisis bueno qué te parece pero pero Neomar hijos de la crisis somos todos los que nacimos en ese periodo yo puedo decir porque tú vienes de la crisis del viernes negro yo claro yo nací en el año 80 el viernes negro fue en el 83 y tú me dirás que oye que voy a exagerar en el recuerdo pero yo cómo recuerdo el viernes negro que ocurrió un febrero del 83 18 de febrero es que febrero es trágico para la historia venezolana cómo ocurrió qué era para mí el viernes negro para mí el viernes negro fue la desaparición de las de las manzanas y las peras porque las manzanas y las peras eran fundamentalmente importadas en Venezuela entonces qué pasaba que que yo era un niño acostumbrado a las manzanas y a las peras y en determinado momento cómo le explicas tú a un niño que no hay manzanas ni hay peras o sea no es que no te la pueden comprar es que no había desaparecieron del mercado desaparecieron las manzanas y las peras de los ojo en algún lugar se abría pero donde yo vivía en el sector popular donde yo vivía tú no viste nunca más una manzana ni una pera en los anaqueles hasta ya viene entrado el gobierno de Carlos Andrés amigo mío de caldera creo yo no puede ser Daniel que te digo 10 años yo recuerdo el momento estando en la escuela estando en la escuela primaria como en quinto grado ya era el gobierno ya era el gobierno de Carlos Andrés imagínate todo lo que estamos hablando el momento en que un niño un compañerito de clases y yo íbamos saliendo de mi casa y nos encontramos por las escaleras que a alguien se le cayó un billete se le cayó un billete un billete de 5 y un billete de 50 y nosotros recogimos y yo me acuerdo que nosotros y era un muchacho que vivían nunca habíamos visto 50 bolívares para decirlo claramente somos unos niños no era el billete más grande pero era plata y yo me acuerdo que nosotros salimos con él y entonces asustados y veíamos alrededor de quién será este dinero no había nadie o sea alguien se le cayó y nosotros nos fuimos y entonces vamos a comprar su cherilla vamos a comprar algo y tú sabes qué era lo que él se quería comprar una manzana bien claro una manzana no costaba 50 bolívares pero para él el hecho de él tener un billete de 50 que era tener real él se quería comprar una manzana y se la compró y me acuerdo el momento sentado abajo el tipo comiéndose su manzana porque tener una manzana era una vaina de rico sí y me dirá entonces un muchacho de las nuevas generaciones ¿verdad? de 15 16 años de 20 años imagínate tú que esa Venezuela de donde comerse una manzana es de rico bueno hay niños que no no conocen una manzana seguramente o que no conocen determinada fruta y no porque como decía un tío mío que era muy él trataba de ocultar el tema de la pobreza para no convertirlo en un complejo pero él decía no mi mamá no podía comer queso tentación mi mamá no podía comer caviar mi mamá no podía comer nada de eso mi mamá no podía comer no mi mamá no podía comer salmón mi mamá tenía todo eso prohibido estaba enferma lo tenía prohibido sobrino este es un programa que nos ha llevado a la infancia yo recuerdo pero nosotros tenemos como como venezolanos de adultos adultos jóvenes o de adultos contemporáneos somos de crisis o sea somos de la devaluación del control del cambio de la crisis política del ruido de sables del estallido social de la inminencia de eso pero además del cambio de un sistema de vida mis padres los dos mi mamá sobre todo viajaron mi mamá fue a los Estados Unidos como tres veces mi mamá me dice porque mi mamá es buena con las cuentas esto tú lo sabes mi mamá es buena sacando cuentas y mi mamá dice o sea viniendo un sector popular mi mamá no era un sector acomodado y mi mamá llegó a ir a Hawái en la época en la que la aerolínea prácticamente se regalaba los viajes o sea era increíble eso era una Venezuela artificial totalmente porque viajar es caro en todas partes del mundo implica un gasto mi papá fue también a Nueva York fue a Miami yo nunca pude niño y yo siempre estuve yo tenía un libro yo me acuerdo que era un libro de fotografías ese libro de estar por ahí Daniel y yo recuerdo como si fuese ayer también que yo abría el libro este libro tenía panorámicas tomas de Nueva York en el atardecer yo le decía mamá y por qué nosotros no podemos ir a Nueva York porque eso es muy caro yo no tengo ya en los 90 yo soy de los 90 yo soy criado en los 90 y le dije mamá a mí me gustaría fíjate tú la vaina a mí me gustaría vivir algún día en Nueva York le decía yo no bueno quién sabe la vida usted lo oye bueno hoy quizá tengo la posibilidad y no lo hago porque me quedé en Venezuela pero yo veía entonces me acuerdo para contarte esta vaina termino un día vamos de viaje nuestro viaje era Margarita o sea yo lo más que iba era Margarita yo no viajé al este yo no viajé yo tenía compañeritos porque yo estudié en colegios del este de Caracas que tenían una posibilidad económica mayor que yo entonces sí los llevaban de vacaciones a Orlando a los parques yo fui a Orlando de viejo de 17, 18 años y después he viajado de viejo ahorita porque la vida me ha permitido hacerlo y entonces yo lo que iba era Margarita me quedaba Margarita y estos iban que si para Orlando unos iban para España y yo coño pobre huevón me sentía como cabruja cuando cuenta cómo vivía en el colegio San Ignacio donde él era un carajito que venía de Katia y era un pobre pues y este yo recuerdo Daniel que hubo una época en la que ni a Margarita pudimos ir ya porque ya no había entonces fuimos mi mamá tenía una acción en un club en Río Chico eso se perdió solo invadieron no me acuerdo que carajo y era chévere el club y llegamos y esta vaina Daniel y yo le digo coño bueno nos fuimos para Margarita pero está chévere le decía yo de chiquito le decía tal y me dijo bueno te voy a dar algo para que te sientas como en Margarita y sacó un Milky Way y me dijo bueno esto como si tuviera que arrecho y yo digo uno ha pasado vaina en esta vida bueno eso fue lo que me dijo hablando de la crisis lo que te quería decir fue una crisis permanente por supuesto y cada quien tiene un cuento de las distintas crisis en las que le ha tocado vivir imagínate tú usted quiere saber cómo destruyeron su país porque no vivió esa época Olivia Sifonte lo cuenta en su libro Destrucción de un País usted quiere conocer cómo destruyeron uno de los países más bellos que tenía América Olivia Sifonte se lo cuenta en Destrucción de un País usted quiere saber o recordar cómo fue que lograron durante 25 años acabar con este país Olivia Sifonte lo cuenta en su libro Destrucción de un País a la venta a nivel mundial en Amazon no deje que lo ahoguen con el relato chimbo del chavismo este país lo destruyeron y Olivia Sifonte en su libro Destrucción de un País se lo cuenta a la venta a nivel mundial en Amazon hay que leer más hay que leer más y por esa razón tenemos a nuestra querida Carlarrón Arevalo con su novela Por los Pies Entra la Muerte la muerte que le entró a Chávez le entró por los pies claro tú quieres conocer de qué se trata esta novela mira hay que leer más este año 2024 por cierto Carlarrón Arevalo me dice que va a presentar el libro Por los Pies Entra la Muerte en este mes de febrero y cuando se haga esa presentación va a ser en Madrid espero estar allí para compartir junto a Carlarrón Arevalo la maravillosa noticia de esta novela Por los Pies Entra la Muerte que usted puede leer desde ya porque se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon y las cosas bellas de Venezuela las cosas que nos quitaron la Venezuela que perdimos la Venezuela que vivimos y que queremos que sea mejor que ese bello recuerdo se convierta en realidades lo cuenta Saida Belén Martínez en su libro Lo que me dio la luna Lo que me dio la luna de Saida Belén Martínez es una maravillosa historia donde se une cuentos que parecen fantasías pero que son realidades porque en la mente de una niña que la vivió parecían fantasías pero eran lo que me dio la luna la realidad de esa Venezuela bella de esa Venezuela hermosa que nos tocó vivir y que cuando la recordamos nos da más fuerza para seguir luchando por su regreso porque sea de nuevo una tierra bonita Lo que me dio la luna de Saida Belén Martínez es a la venta a nivel mundial en Amazon Hablé con Santiago Don Mar Santiago Don Mar está emocionadísimo porque su libro Las Puertas se está vendiendo de una forma maravillosa Las Puertas de Santiago Don Mar es la narración de las barbaridades de todas las barbaridades que un psiquiatra perdido en la Caracas del chavismo logra atestiguar en la vida de sus pacientes Las Puertas de Santiago Don Mar abre las puertas a la realidad psiquiátrica de una Venezuela fracturada por el chavismo Las Puertas de Santiago Don Mar a la venta a nivel mundial en Amazon Cantabre sus maravillas con la Posada de la Somavilla mira que es un buen momento para empezar a pensar ahorita que viene el carnaval oye que hacemos en carnaval el día de los enamorados viene el día de los enamorados es un maravilloso momento para vivir una cosa bonita ahí en la Posada de la Somavilla vamos para Cantabria vamos a salir de los destinos de siempre en España vamos a viajar más vamos a conocer Cantabria y la gente de la Posada de la Somavilla te invita a conocer de Cantabria sus maravillas la Posada de la Somavilla lista para ti el día de los enamorados tiene una cosa bien sabrosa y vamos para allá y recuerda que si sientes tu mujer tú sientes que eres una mujer adultera sientes en tu alma el fuego de salir a montar cachos tú como mujer quieres entrar en el tobogán de la infidelidad y sientes que quieres hacer algo para evitarlo la mujer adultera de Danilo Tegler la mujer adultera es el libro que ha escrito Danilo Tegler luego de su experiencia como consultor matrimonial por más de 30 años y muestra y resume todo lo que la vida de una mujer puede significar cuando entra en el camino en el laberinto horrible de la infidelidad ¿qué tipo de infidelidad femenina hay? ¿por qué una mujer es infiel? ¿por qué una mujer se convierte en adultera? ¿se sale del adulterio? tú eres esa mujer ¿tú eres esa mujer adultera? ¿te quieres regenerar? ¿tú quieres dejar de ser adultera? ¿o pretendes que tu marido se compre un serrucho que tenga bien buena la traba porque así es como se acaban los cachos cuando son muchos? ¿eres tú esa mujer que llora los martirios de penas de forma falsa porque simple y llanamente eres una mujer adultera? ¿quieres dejar de serlo? ¿o tú sientes que te están saliendo unos cuernos porque tu mujer es adultera o lo sospecha? de repente es verdad de repente es mentira la mujer adultera de Danilo Tegler está a la venta a nivel mundial en Amazon y tú quieres estar aquí tú quieres que tu libro que tu empresa que tus servicios estén aquí a la disposición de todos nuestros televidentes de ese lado de la pantalla hay mucha gente que está dispuesta a comprar tu producto a comprar tu libro o a contratar tus servicios si le sabe llegar anúnciate con nosotros y le llegará a todo ese público potencial que quiere contratar tus servicios comprar tus productos o estar al tanto de tu empresa escríbenos al correo que veas en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar convertirte en aliado comercial de nuestro programa y de nuestro canal en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas anúnciate con nosotros por supuesto que una alianza comercial con nosotros es posible bueno que yo te puedo contar la crisis del viernes negro te puedo contar la crisis del 27 de febrero del 89 te puedo contar la crisis del viví la crisis del paro petrolero del 2003 viví la crisis del hambre de los años de los años de Maduro del 14 el 15 el 16 que fue una etapa horrible una etapa horrorosa una etapa tenebrosa eso es si nosotros pudiésemos llegar a una conclusión sobre lo que han sido 25 años de chavismo tenemos que decir que ha sido una magnificación y una putrefacción de la Venezuela de la crisis en lo que nos tocó nacer que lamentablemente nosotros vimos el horror de lo que fue el viernes negro del 83 magnificado en los 50 viernes negros que convirtieron nuestra vida durante los 25 años del chavismo que si nosotros tenemos que hablar de lo que fue el horror de la escasez y de la expresión de la peor cara de nuestra nacionalidad en los saqueos del 89 tenemos que decir que esos saqueos del 89 se convirtieron en la forma de gobernar y de hacer vida en Venezuela en 25 años es que están gobernando los mismos saqueadores que reventaron las vitrinas esa es la Venezuela que está en el poder esa es la Venezuela que ellos lo reivindican además cuando ellos dicen que el 4 de febrero es igual el 27 de febrero del 89 están haciendo una reivindicación de la violencia contra la propiedad privada que nadie lo señala porque en Venezuela hablar de la propiedad privada es pecado en Venezuela hablar del derecho a la vida es un pecado en Venezuela hablar del derecho individual es un pecado en Venezuela hablar de la libertad de opinión es un pecado y entonces pasar por encima de las libertades más básicas resulta ser que de eso han construido una opción política y quienes reivindican ser supuestamente opositores de eso que es el chavismo utilizan las mismas técnicas y cuando le dices algo que no le gusta es porque a ti te están pagando tú no tienes derecho a decir eso por qué tú desesperanzas a la gente por qué te has montado en ese relato desesperanzador como te dijo una señora en Barcelona cuando hicimos el evento allá en Barcelona que nosotros estábamos montados en un evento desesperanzador y menos mal que te lo dijo a ti no me lo dijo a mí porque si me lo dice me pierde los reales de la entrada triple si es que acaso lo apagaste señora entonces ese tipo de cosas ese tipo de cosas cuando nosotros llevamos 25 años yo lamento de verdad profundamente que aquí estemos ausentes de una intelectualidad responsable para con lo que significa ser parte de esta sociedad cuando uno se intenta buscar unos referentes intelectuales académicos historiadores oye consigues muy poco consigues unos muy buenos pero cuya voz no se escucha no tenemos esta generación no tiene un Juan Liscano esta generación no tiene para bien o para mal ni aún un Lar Pietri ni mucho menos un Carlos Rangel la televisión venezolana no tienen hoy un Renio Tolina la radio venezolana la radio venezolana hoy no tiene un Adolfo Martínez Alcalá el periodismo venezolano hoy no tiene a un a un gran referente como lo pudo haber sido cualquiera de los grandes fundadores de medios en Venezuela lo serio y cuando te das cuenta de lo que hay en los partidos para eso mejor ni hablamos pero bueno se nos acabó este programa para mí lamentamos el tono lamentable y luctuoso pero es febrero y en febrero nos vamos con un requien nos vamos con un requien ponle un requien de cierre este programa el requien de cierre es decir que haya pasado lo que haya pasado Chávez se murió y no vuelve hasta la próxima te lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno lo que te voy rollo tal vez te lo olvido te lo olvido te he lanzado te he lanzado te lo olvido es decir de ti de ti escucha bien con tu la CC por Antarctica Films Argentina